En el nombre del Señor hay poder, aleluya, estamos a cantar con Dios, San, gloria a Dios. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vendió. Si eres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder, en mi Jesús, si eres el Espíritu, salta a final, tan solo hay poder, en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió Jesús, no hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vendió. Si eres el Espíritu, en Jesús, tan solo hay poder, en mi Jesús, que eres el Espíritu, en toda tu expectación, tan solo hay poder, en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió Jesús, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vendió. Si eres el Espíritu, en Jesús, no hay poder, sin igual poder, en Jesús, que murió Jesús, no hay poder, en Jesús, no hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vendió. Si eres el Espíritu, en Jesús, no hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vendió. ¡Ajá, jajaja, 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 jaja, jajaja, 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 jajaaja, jajaja, 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 jaja, jajaja, jajaja, jajaaja, jajaja, 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 jaja jajaja, 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 de la sangre que vertió y el poder, poder, igual por el Jesús que murió, y el poder, poder, igual por el la sangre que vertió